Según el buscador, por excelencia, el mejor de todos, Google, estos o alguno de estos son o es el disfraz que te pondrás en el siguiente Halloween, en este año. El de Harley Quinn, claro, por Suicide Squad, cualquiera de superhéroe, de pirata, de mujer maravilla, de Joker o Guasón, de Batman, uno de los más favoritos, de bruja también, obviamente. Personajes de Star Wars, de payaso, eso está muy de moda, de sirena, de dinosaurio, de Pikachu, de Minnie Mouse, de zombie, si habrá muchos zombies y por supuesto no puede faltar Deadpool. El resto de la lista pues es bastante largo, lo podrás ver en el mismo post que haré en Facebook junto a este video, para que te agregues por favor a mi Facebook, me sigas en Twitter, también tengo Instagram y bueno, ahí están en la descripción. Al igual que bueno, también ojalá nos puedas dar tu opinión de estos disfraces y nos puedas decir de qué te vas a disfrazar, ¿verdad? Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo con tus amistades y suscríbete para ver más videos como este. Hasta la próxima y que tengas un muy buen Halloween. ¡Gracias! ¡Gracias!